¿Puedes mandar un mensaje sobre la fiesta de independencia de Bolivia aquí en Brasil? Bueno, así que cada año nosotros celebramos un hito importante que es el 6 de agosto, así que como bolivianos ese es un referente para nosotros para recordarnos quienes somos, jamás debemos olvidar quienes somos, así como nosotros somos, sentimos, pues ese es nuestro camino y tenemos mucha historia y jamás olvidemos vayamos donde vayamos. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.